Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Khan Yaman dejó su huella en el mundo de las revistas al hacer una sorprendente confesión. Las redes sociales y los sitios de noticias publicitaron ampliamente la sorprendente declaración de Yaman. No dejaré que nadie arruiné mi felicidad. Si bien esta clara postura del famoso actor sorprendió a sus fans y a los medios de comunicación. Esta fuerte actitud en la vida personal de Yaman atrajo gran atención. Si bien el énfasis de Yaman en su felicidad inició un amplio debate en el mundo de las revistas y las redes sociales. Los fanáticos esperaban con curiosidad resolver el misterio detrás de esta declaración. La sorpresiva confesión de Yaman se compartió rápidamente en las redes sociales y recibió una amplia interacción. Si bien los fanáticos apreciaron esta fuerte postura del famoso actor. El mundo de las revistas comenzó a esperar con curiosidad los futuros proyectos y desarrollos de Yaman en su vida personal. Como resultado, la confesión de Khan Yaman, no dejó que nadie arruiné mi felicidad. Fue un acontecimiento que tuvo amplia repercusión en el mundo de las revistas y las redes sociales. Si bien la clara actitud de Yaman impresionó a sus fans, también creó una gran curiosidad sobre sus futuros pasos y proyectos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.